De Shuhar Uj, que en la víspera de aquí puede comer en demasía. Ya con el tiempo, bueno, en largo de las generaciones se desarrollaron diversas opiniones de qué significa en demasía. Siete seudot, cinco seudot, o dos seudot, pero algo contundente. Hay mucha costumbre de comer antes, gente que come pollo, gente que no come pollo, gente que come pescado, gente que no come pescado. Pero cada uno, pues, es importante llegar al ayuno con fuerza, gente que gusta tomar mucho, hidratarse, si es muy importante hoy, mucho jugo de uva, cosas que hidraten a la persona para que pueda comer. Hay gente que come lentejas, hay gente que no come lentejas. Todas son tradiciones, pero todas son válidas, ¿no? Importante también ir a la Tevilá hoy, si no ha ido, hacer mikve, es muy importante, cinco inmersiones, como trae el Ben Shai. Le dijimos las caparot, hacer las caparot, sea con dinero, sea con la manera que pueda, hacer las caparot. Es muy, muy importante. Y si no está la persona, hacerla por los hijos, aún mencionar los nombres y hacerla por los hijos, consciente que tiene costumbre de Malkuth, también es bueno hacerlo, aquí no hay esa costumbre, ¿verdad? Pero la podemos implantar 39 latigazos, parece bien. Es simulacro, simbólico, simbólico, ¿no? Malkuth. Toma así la correa, está, está, está. Bien, entonces también, la costumbre es recordar hoy a las personas que han fallecido, encender Nerot aquí mismo en la sinagoga, vamos a tener Nerot, para que los que deseen dar una sed acá, y se enciende un Ner en recuerdo del alma fallecida, no tienen que traer Nerot, aquí hay, pero bueno, si quieren traer, también pueden traer, antes de Kippur. Y a las 4, Yisrael Hashem, vamos a tener la Sudamaf Zeket aquí, en la sinagoga. 5.36 empieza Yom HaKippurim aquí en la ciudad, todas las prohibiciones de Yom HaKippurim, que son, para recordar, comer y beber, calzar, zapatos de cuero, no bañarse, no ungirse, no tiene ningún tipo de cuestión de maquillaje, así las mujeres, protector solar o algo así, y la prohibición de relaciones maritales. ¿Qué significa la prohibición de relaciones maritales? El hombre y la mujer tienen que conducirse como si la mujer estuviera en nida, aunque no lo esté, tienen que guardar la distancia, guardar todas las alajot, como si la mujer estuviera en nida. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos una costumbre en Kippur de Ishtahabayá, que es Ishtahabayá, la postración o posternación en Kippur, en el momento del Nusaf, en el Ceder Abudá. Entonces, es importante saber que aquí no hay problema porque hay alfombra, pero si alguien quiere más comodidad o algo así, puede traer algo para posternarse, porque el día de aquí por una persona que por temas de salud, algún tema no puede hacer esto, no tiene que hacerlo, es simplemente la costumbre, porque ya que en el día de Kippur se posternaba el pueblo, como leemos en el Ceder Abudá, en el atrio, entonces nosotros recordamos cuando el Kohen salí y pronunciaba el Shenga Meforash, entonces lo hacemos, pero si tiene una situación que se le impida, no tiene que hacerlo, se puede posternar normal, lo más que pueda, pero no tiene que posternarse totalmente, y no se puede hacer Ishtahabayá sobre el suelo, tiene que ser sobre algo, la tierra, un tapete o algo así, o una sábana o algún cojín, para que lo tengamos presentes. Entonces, esta tarde, como dijimos, a las 4 de Sában Seket, a la Kadnerot, 5.36, empieza el ayuno a ese momento, y a las 6 en punto, vamos a empezar con el Karnidré, ok, aquí a las 6 en punto, con el Karnidré, vamos a sacar todos los Efraí y Torá, vamos a hacer el Karnidré, como ya se empieza el servicio de Yom Kippur, y bueno, ahí Arbit, y vamos a tener la venta de la Saliyot, también esta noche, para que todavía estén frescos, con la Saliyot, verdad, el Salmo 24, tanto es perseguido, dos Salmos 24 hay, y mañana, a las 7 de la mañana, vamos a empezar, ok, mañana va a ser un poco antes, todo esto, para que no esté el tiempo, para 7 de la mañana, va a empezar el Shajarito, ok, 7 de la mañana, para que haya un tiempo, en la tarde, poder hacer un receso, ok, podemos empezar a las 8, pero no va a haber tiempo para el receso, vamos a las 7, un día de Kippur, la costumbre aquí, recuerden, es que rezamos todo el Maxor, desde la página 1, hasta la página 700, entonces, hacemos todo lo que generalmente, no hacemos en el año, ok, todos los Corbanot, todo lo que está en el Maxor, ok, entonces, por eso, empezamos una hora, antes de lo acostumbrado, cuando levantamos Kippur, hacemos, metilada de ahí, hacer los nudillos, nos limpiamos, con el agua restante, lo que queda en el rostro, y ya, podemos, hacemos las misiones matutinas, podemos ya venir, no hay mucho más que hacer, así que, recuerden, por favor, tenganlo presente en los horarios, de todas maneras, ahorita, lo voy a enviar, Zalat Hashem, 7 de la mañana, mañana no es a las 8, a las 7, el Shajarit, ok, a las 7, debemos estar terminando, el Shajarit de Yom Kippur, con el Musaf, Besrat Hashem, si todo va, según nuestros cálculos, a la 1 de la tarde, ok, 1 de la tarde, y ahí, tomamos un pequeño receso, hasta, más o menos, las 2 y media, para empezar el, eh, Minha, ok, 2 y media, vamos a tratar este año, de que la tefila termine, la tefila como tal, a las 6, y 20, tomamos el Shofar, seguida empezamos Arbit, y al Abdalá, 6, 40, tiene que ser el Abdalá, más o menos, para que lo tengamos presente, ok, llegó Sukkot, también, ya están los listados, las familias, oferente de cada noche, Baruj Hashem de Sukkot, ya están los Lulavín aquí, los que pidieron Lulavín, los que pidieron, cuatro especies, ya están, ya están, por favor, reclámenlas, ok, no las dejen ahí, para que las almacenen bien, y bueno, no queda más, sino desearles a todos ustedes, y Marja Timah Tová, que Hashem Baraj, nos inscriba, nos selle, y nos refrende, para un año bueno y dulce, un año de verajá, un año de buenas acciones, un año de adhut, de unión, de armonía, de concordia entre nosotros, y que podamos seguir creciendo juntos, y fortaleciéndonos, en la Torah, en las mitzvot, hasta la legal, el Meshachitkenu, verá, y ameno, amén, que en Llegui Ratzó, a Timah Tová. ¿Qué? ¿Qué?